Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Niños, niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús En el día de hoy, como siempre, queridos chicos Nos ponemos en ritmo de nuestra catequesis Porque Jesús viene a caminar con nosotros Y como siempre Jesús nos va enseñando tantas cosas lindas, queridos niños Vamos a estar atentos, vamos a poner las orejitas siempre atentas Porque tenemos que aprender hoy un tema muy importante De todo lo que venimos reflexionando en estos días ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos chicos? El tema del día de hoy Los defectos de Jesús Cuarto defecto Jesús es un aventurero Jesús parece que es un aventurero, queridos chicos Y vamos a aprender y vamos a saber qué significa Cómo se le presenta a Jesús Parece que Jesús es un aventurero Entonces vamos a escuchar desde la palabra de Dios Hacia dónde está apuntando cuál es la misericordia y el amor de Dios Para con nosotros Y por eso le presentamos de esta manera a Jesús Como siempre nosotros, todo esto en nuestra catequesis que Jesús nos va enseñando Así como Jesús nos va dando desde su palabra Para la riqueza, para aprender y para hacer camino de salvación Para ser buenos chicos y honrados ciudadanos ¿Qué es lo que tenemos que ser, queridos chicos? Buenos chicos y honrados ciudadanos Y honrados ciudadanos Porque es eso lo que el Señor nos pide Y para eso la catequesis La catequesis significa, queridos niños Dar razón de lo que nosotros creemos Conocer verdaderamente lo que nosotros creemos en nuestra fe cristiana No podemos decir que somos cristianos Y después no sabemos nada No sabemos explicar Cómo Dios nos quiere Cómo Dios nos ama Cómo Dios actúa Qué nos pide Dios Cuáles son sus mandamientos Cómo tenemos que caminar como buenos chicos Bueno, para ser luego honrados ciudadanos Muy bien, queridos niños Estén muy atentos Porque vamos a escuchar, como siempre, la palabra de Dios Porque la Biblia es para nosotros El centro de todo lo que Dios nos va diciendo Para que podamos aprender y vivir bien Escuchemos con atención la palabra de Dios Que nos leen nuestras compañeritas Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subía al monte Se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo Felices los que tienen el espíritu del pobre Porque de ellos es el reino de los cielos Felices los que lloran Porque recibirán consuelo Felices los pacientes Porque recibirán la tierra en herencia Felices los que tienen hambre y sed de justicia Porque serán saciados Felices los compasivos Porque obtendrán misericordia Felices los de corazón limpio Porque verán a Dios Felices los que trabajan por la paz Porque serán reconocidos como hijos de Dios Felices los que son perseguidos por causa del bien Porque de ellos es el reino de los cielos Felices ustedes Cuando por causa mía los insulten Los persigan y les levanten toda clase de calumnias Alégrense y muéstrense contentos Porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo Pues bien saben Que así persiguieron a los profetas Que vinieron antes de ustedes Palabra de Dios Te alabamos Señor Y te alabamos Señor Como siempre Después de haber oído Después de haber puesto mucha atención A lo que nos va diciendo Jesús Esta catequesis nos tiene que ayudar Como siempre Para que podamos crecer Y hoy con este tema tan importante Con este cuarto defecto Que decimos nosotros ¿Cuál es querida Melissa? Queridos chicos Jesús es un aventurero Jesús que se presenta como un aventurero Y es eso lo que escuchamos en la palabra de Dios Se nos presenta Pero tenemos que entender por qué Y vamos a volver nosotros enseguida Queridos chicos Con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis El Éxodo El Levítico Los Números Y el Libro del Deuteronomio Les invitamos a visitarnos En nuestro canal de YouTube Ñandeyarañe Todos invitados No se olviden de activar la campanita Y de suscribirse Ñandeyarañe Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Niños, niños Estamos volviendo con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús Y con un tema muy importante Con un tema que nos tiene que hacer pensar Y como escuchamos en la palabra de Dios En esa primera partecita El tema del día de hoy Los defectos de Jesús Cuarto defecto Jesús es un aventurero Jesús como un aventurero Y ahora entonces vamos a estar atentos Porque vamos a escuchar Como Jesús mismo nos va enseñando Y como Jesús nos va diciendo Que esta es la gran aventura de Dios El gran aventurero Que nos ayuda a nosotros a vivir Y a ser buenos chicos Buenos cristianos Y honrados ciudadanos El responsable de la publicidad De una compañía O el que se presenta como candidato A las elecciones Prepara un programa detallado Con muchas promesas Nada semejante en Jesús Su propaganda Si se juzga con ojos humanos Está destinada al fracaso Sean cuenta queridos chicos Lo que propone Jesús Entonces parecería que nos llevaría Al fracaso Es decir Un candidato que se va y quiere que se le vote Quiere que todos le quieran Quiere que todo el mundo le siga Que vengan entonces ¿Qué hace? Y comienza ahí Hasta plata comienzan a repartir Queridos chicos Qué corrupción Qué cosa negativa Jesús sin embargo A los ojos humanos Si nosotros vamos a entender esto Queridos chicos Jesús No hace de esta manera No nos olvidemos Que nuestro tema del día de hoy Querida Melissa ¿Cómo se le presenta a Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es un aventurero Entonces vamos a procurar entender ¿Por qué entonces a Jesús Se le está presentando verdaderamente Como un aventurero Para conquistar y para ganar El alma a Dios verdaderamente? Con principios Con valores Y sobre todo con una convicción Desde nuestra propia vida Desde nuestra propia cabecita Y sobre todo Desde nuestro sentimiento Vamos a seguir escuchando Queridos chicos Como Jesús Hoy nos sigue enseñando En esta catequesis Él promete a quien lo sigue Procesos y persecuciones A sus discípulos Que lo han dejado todo por él No les asegura Ni la comida Ni el alojamiento Sino solo compartir Su mismo modo de vida El pasaje evangélico De las bienaventuranzas Verdadero autor retrato de Jesús Aventurero del amor del Padre Y de los hermanos Es de principio A fin una paradoja Aunque estemos acostumbrados A escucharlo Queridos chicos Se dan cuenta Que entonces Jesús Lo único que promete Son en todo caso Procesos Persecuciones Dificultades Y sobre todo Nos está diciendo Las bienaventuranzas Incluso nos dice Bienaventurados Los que lloran Bienaventurados Los perseguidos Por eso decíamos Al comienzo Que cuando presentamos Muchas veces Nuestra plataforma Y lo que nosotros Escuchamos por ahí Siempre cuando nos hacen Publicidad Vengan conmigo Síganme Síganme Yo les voy a dar trabajo Yo esto Yo aquello Son promesas Y que al contrario Después Nunca casi se cumplen Sobre todo Los políticos Queridos chicos Y eso de a poquito Ustedes van a aprender Y se van a dar cuenta Ojalá que cambiemos Ustedes que ahora Están creciendo Tengan esa conciencia Y cambiemos Pero ¿Cómo vamos a cambiar Queridos chicos? Y aquí está Porque Jesús Verdaderamente Es un aventurero Jesús No te dice Te voy a dar todo Te voy a regalar todo No Jesús Nos pide esfuerzo Jesús Nos pide lucha Jesús Nos pide conciencia Queridos chicos Para hacer muy bien Las cosas Vamos a seguir Escuchándole a Jesús Que nos dice hoy En esta catequesis Bienaventurados Los pobres de espíritu Bienaventurados Los que lloran Bienaventurados Los perseguidos Por la justicia Bienaventurados Seréis Cuando os injurien Y os persigan Y digan con mentira Toda clase de mal Contra vosotros Por mi causa Bienaventurados Aquí tenemos Las bienaventuranzas Queridos chicos Y prácticamente Todas estas Bienaventuranzas Nos están hablando De una lucha De un empeño Estoy llorando Dice Pero sin embargo Jesús te considera Bienaventurado O estoy sufriendo Por la injusticia Pero Jesús te considera Un bienaventurado Pero por qué Queridos chicos No porque tenemos Que sufrir O porque tenemos Que estar entonces Con las cosas negativas En la vida No Sino que porque Nosotros sabemos Que es parte De nuestra vida Ante las cuales Nosotros Tenemos que luchar Nunca dejarnos Vencer Y por eso Jesús nos dice Bienaventurado Aquel Que está peleando Bienaventurado Aquel Que está luchando Bienaventurado Aquel Que se pone En el camino De Dios Y Jesús Entonces Queridos chicos Nos vuelve a presentar Aquí a través De las bienaventuranzas Todo Todo aquello Que él considera Que es lo elemental Lo básico Y lo bueno Para que podamos crecer Queridos chicos Por eso nos dice Bienaventurados Los que sufren Bienaventurados Los que lloran Bienaventurados Los que están Peleando En el día a día Los que están Luchando contra Todo mal Eso es lo que tiene Importancia para Jesús Y por eso Se dice que Jesús Verdaderamente Es un Aventurero ¿Cuál es el tema Entonces Querida Melisa Queridos chicos Del día de hoy Los defectos De Jesús Cuarto defecto Jesús Es un aventurero Jesús Presentado Como un aventurero Porque Jesús No te regala Todo así Simplemente Sino que nos pide Tomar la cruz Cada día Seguirlo a él Luchar Empeñarnos Ser buenos chicos Obedientes Y sobre todo Cumpliendo Los mandamientos Que él nos propone Muy bien queridos chicos Vamos a volver nosotros Enseguida Con nuestra catequesis Aprendiendo Con Jesús Queridos amigos ¿Quieren aprender Algo más Sobre el Nuevo Testamento? Les invito A visitar Nuestra biblioteca De Ñandellarañeé De Youtube Allí aprenderán Sobre el Evangelio De San Marcos Y ahora estamos Desarrollando El Evangelio De San Mateo Les esperamos A todos Queridos amigos Ñandellarañeé Dominical Te ofrece La reflexión Sobre la palabra De Dios De todos Los domingos Además Con la sección Ñandellarañeé Responde A tus preguntas Les esperamos A todos Conozcamos La palabra Del Señor No se olviden De activar La campanita Y de suscribirse Ñandellarañeé Queridos amigos Estamos iniciando Nuestra jornada Feliz Año Nuevo Feliz 2022 Queridos amigos Estamos iniciando Este nuevo año Que se abre Para cada uno De nosotros Con la esperanza Estamos en el tiempo De la Navidad Estamos en el tiempo En que Dios Viene en medio De nosotros Y nos abre La esperanza Algo nuevo Es decir Ese nacimiento Que ahora se abre Y nos da tanta esperanza Para que hagamos Una vida De acorde De acorde a lo que El Señor Nos pide De acuerdo A sus mandamientos Seamos felices Podamos realizarnos Y hoy Queridos hermanos La palabra del Señor Viene a nuestro encuentro Como Libro de los Números Capítulo 6 Versículo 22 Al 27 Invocarán mi nombre Sobre los israelitas Los bendeciré Primero de enero Invocarán mi nombre Primera cosa Queridos hermanos Enriqueña deerezara Vengan de llara A tu y que vengan de llara A pico tú y que vengan de llara Jerez Vengan de llara Seco hay Apesina Aipotago 2022 Deres Y Cero gap Deres Y Y Comunidad Y 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 eso lo leemos del libro de los números el Señor habló a Moisés di a Aronia a sus hijos así bendecirán a los israelitas el Señor te bendiga y te guarde el Señor te muestre su rostro radiante y tenga piedad de ti el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré es la gracia de Dios año nuevo, vida nueva que el Señor Jesús te bendiga y te guarde el año 2022 estamos abriendo y lo abrimos en el nombre de Jesús lo abrimos en el nombre del Señor lo abrimos en el nombre de un Dios todopoderoso que nos da la fuerza nos da la inteligencia nos da la libertad la voluntad para hacer verdaderamente y cumplir sus mandamientos pero lo más importante queridos hermanos al abrir este año 2022 que podamos amar porque el amor nos motiva para que seamos santos caminar en un año de bendición es lo que pedimos para nosotros personalmente para nuestra familia para nuestros hijos para nuestros matrimonios y principalmente para poder liberarnos de todos estos pecados que solamente nos llevan a la corrupción nos llevan a la muerte y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes y sobre nuestra nación el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén y feliz 2022 Niños, niños estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús y como todos los días queridos chicos estamos reflexionando y estamos entrando en este punto muy, muy, muy importante este tema que nos habla sobre Jesús decimos sobre los defectos de Jesús pero ¿qué quiere decir esto queridos chicos? simplemente para que reflexionemos la misericordia el amor de Dios como Dios va por encima con su misericordia y con su amor por nosotros porque quiere que hagamos bien las cosas ¿cuál es entonces queridos chicos querida Melissa el tema del día de hoy? Los defectos de Jesús Quinto defecto Jesús no entiende ni de finanzas ni de economía Muy bien entonces ahora vamos a escuchar qué nos dice Jesús cómo Jesús nos explica su amor y por qué decimos nosotros que tal vez Jesús no entiende de finanzas ni de economía según la Biblia Escuchemos Recordemos la parábola de los obreros de la viña El reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña salió luego hacia las nueve y hacia el mediodía y hacia las tres y hacia las cinco y los envió a su viña al atardecer empezando por los últimos y acabando por los primeros pagó un denario de cada uno Entonces este patrón queridos chicos que sale a buscar a los obreros aquí y allá entonces para que vayan a trabajar a su viña y nos dice nos dice queridos chicos que al final les paga a todos a todos un denario pero acabamos de escuchar en la palabra de Dios que algunos trabajaron más y otros trabajaron menos ¿Cuál era entonces el tema queridos chicos que decíamos Jesús que cosa como se le presenta Jesús que no entiendo que no sabe ni de finanzas ni de economía Ah nos hace entender aquí que parece que Jesús no entiende mucho parece de finanzas ni de economía vamos a seguir escuchando que más nos dice esta hermosa parábola este hermoso cuento si Jesús fuera nombrado administrador de una comunidad o director de empresa esas instituciones quebrarían e irían a la bancarrota ¿Cómo es posible pagar a quien empieza a trabajar a las 5 de la tarde un salario igual al de quien trabaja desde el alba? ¿Se trata de un despiste o Jesús ha hecho mal las cuentas? No lo hace a propósito porque explica ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Queridos chicos que interesante esta reflexión si nosotros dice le vamos a poner así a un ministro que pague a uno que trabajó simplemente una hora le pagamos igual a uno que trabajó desde las 7 de la mañana dice esto nos va a llevar a la bancarrota bueno esto es entonces lo que hoy nos dice el evangelio pero nos hace entender queridos chicos que aquí está la misericordia y el amor de Dios con respecto al perdón como Dios nos ama como Dios dice acaso yo como Dios no puedo hacer con los bienes con las riquezas del cielo lo que yo pienso porque yo soy el dueño de la vida del hombre que lindo entender entonces de esta manera queridos chicos pero ciertamente que con los ojos humanos esto nos llevaría a la bancarrota nos dice vamos a seguir escuchando esta última partecita como se nos presenta a Jesús ¿Por qué Jesús tiene estos defectos? porque es amor el amor auténtico no razona no mide no levanta barreras no calcula no recuerda las ofensas y no pone condiciones ahí está queridos chicos aquí está la conclusión importante vamos a volver a repetir y escuchen bien queridos chicos ¿Por qué entonces Jesús tiene estos defectos? que no es solamente este entre comillas este último defecto de que Jesús no conoce de finanzas ni de economía parece sino que Jesús en general todo lo hace ¿Por qué cosa entonces querida Melisa? todo lo hace por amor todo lo hace por amor todo lo hace por misericordia porque quiere que nosotros entendamos que papito Dios está siempre con nosotros que él viene a nuestro lado viene y camina con nosotros y nos da lo mejor queridos chicos muy bien vamos nosotros a volver enseguida tengan siempre su cuadernito porque ahora vienen las preguntitas y sobre todo lo más importante las respuestas nos vemos enseguida con nuestra catequesis aprendiendo con Jesús niños niños estamos volviendo con nuestro programa aprendiendo con Jesús y con esta tercera partecita en que queremos hacer las preguntas estén atentos queridos chicos anoten sepan sepamos verdaderamente lo que hoy Jesús nos quiere enseñar ahora entonces vamos directamente a lo esencial y lo fundamental queridos chicos la primera pregunta ¿cómo pagó este patrón que nos cuenta la parábola de la Biblia a los obreros que trabajaron en las distintas horas del día? el patrón pagó a los obreros que trabajaron en las distintas horas del día igual a todos un denario muy bien queridos chicos les pagó un denario a todos entonces que trabajaron en distintos horarios queridos chicos uno comenzó a las 7 el otro a las 9 a las 12 a las 3 y ya cuando caía el sol sin embargo la bondad de ese patrón dijo páguenle a todos por igual páguenle a todos por igual nos está hablando del amor y la misericordia de Dios páguenle a todos por igual un denario a todos qué interesante entonces cómo el Señor actúa que según la lógica humana eso no tendría razón de ser diríamos nosotros por eso justamente a Jesús parece que se le presenta y se le dice que parece que no conoce de finanzas o parece que no conoce de economía ¿verdad? porque a ese que trabajó desde las 7 tendría que pagarle más y ese que trabajó solo una horita menos sin embargo la bondad de Dios y la misericordia de Dios dicen no a todos por igual y ahora la segunda preguntita queridos chicos según este criterio queridos chicos que Jesús utiliza ¿cómo sería entonces desde el aspecto humano cómo irían estas empresas? según la lógica de Jesús estas empresas irían a la banca rota a la banca rota total queridos chicos se dan cuenta cómo yo le puedo pagar a uno que trabajó todo el día mucho menos que uno que trabajó solo una horita entonces aquí está la lógica de Dios la lógica de la misericordia la lógica del amor Jesús está por encima entonces y nos está diciendo en el tema del día de hoy en que nosotros estamos reflexionando que Jesús parece que verdaderamente no conoce de finanzas o de economía pero es una forma de decir nada más queridos chicos porque lo que se quiere acentuar y subrayar es que Jesús nos quiere a todos por igual por eso a todos les da lo mismo un denario significa la vida de Dios la vida eterna lo importante es empeñarse cuando Dios nos llama y cuando nos dejamos tocar en ese horario en que Dios nos llama convertirnos verdaderamente a Dios y ahora atención la tercera preguntita ¿por qué les parece queridos chicos que Jesús tiene estos defectos? Jesús parecería que tiene estos defectos porque es amor y misericordia es amor y misericordia esa es la respuesta queridos chicos es como que Jesús tiene estos defectos nosotros vimos en los otros programas también los varios defectos de Jesús decíamos pero en realidad no son defectos sino que es el amor y la misericordia de Dios hacia nosotros importante que entendamos que Jesús quiere que nosotros volvamos siempre hacia Él que nosotros cumplamos sus mandamientos que nosotros seamos felices queridos chicos por eso Jesús es capaz de hacer de todo por nosotros por nuestra salvación nos vamos despidiendo en el día de hoy queridos chicos con este tema que hemos concluido de esta manera el tema entonces que fuimos reflexionando querida Melissa queridos chicos los defectos de Jesús quinto defecto Jesús no sabe ni de finanzas ni de economía entonces todos estos defectos de Jesús que fuimos viendo desde el primero el segundo el tercero el cuarto y hoy el quinto que vamos concluyendo parece que Jesús no sabe de finanzas ni economía pero sin embargo sabemos que todos estos defectos se refieren más bien al amor y a la misericordia de Dios vamos a repetir chicos se refiere más bien a qué cosa al amor y a la misericordia de Dios muy bien y así entonces agradeciendo a Jesús vamos a hacer la oración que Él mismo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos desjezcan en la tentación y líbranos del mal y así queridos chicos les doy la bendición del Señor que nos quiere y que nos ama tanto el Padre el Hijo y el Espíritu Santo amén hasta la próxima queridos chicos con nuestra catequesis aprendiendo con Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!